...contento, va a venir el presidente a acompañar nuestra campaña, va a venir al sur de la provincia, no tenemos precisiones de horarios, pero entiendo que vamos a visitar la ciudad de Gualeguay y la ciudad de Gualeguaychú. Y esto de alguna manera es una muestra del compromiso de todo Cambiemos con nuestra campaña en Entre Ríos. La propuesta de Cambiemos básicamente apunta a dinamizar, a desarrollar, a darle energías al desarrollo de Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que tiene muchísimas posibilidades, Entre Ríos es una provincia que si la sacamos de la coyuntura, de estas dificultades, de financiamiento, etc., se ha desarrollado mucho menos que el resto de las provincias de la región centro. Me refiero a Santa Fe y a Córdoba, y ni hablar Mendoza. Tuve la oportunidad de tener una visita a los distintos departamentos del Estado provincial, creo que tenemos tanto para adelantar. Entre Ríos necesita desarrollarse, Entre Ríos necesita mandar una clara señal en cuanto a una de las preocupaciones de toda la familia, que es el costo de la tarifa eléctrica, es una paradoja, tenemos salto grande y tenemos una de las energías más caras del país. Y esto sin desconocer que el gobierno nacional decidió sacar los subsidios de la energía y por supuesto se ha incrementado significativamente. Pero estamos más caros que nadie, así que yo en este sentido propongo desde el primer día bajar un 10% la tarifa, reasignando recursos que nos corresponden por regalías eléctricas y creo que allí hay muchísimo más para mirar detalles. Los detalles son los detalles de los costos de distribución, los detalles de las excesivas tasas municipales, los detalles de las recaudaciones conexas que tiene también la tarifa. Así que me parece que esto es un tema básico porque es un tema de infraestructura. Y hablando de infraestructura, necesitamos la verdad que Vialidad Provincial esté a la altura de las circunstancias. Yo no estoy diciendo ninguna novedad que Vialidad Provincial ha fracasado en su meta, en su tarea, en su misión de resolver la extensa red vial secundaria. Los caminos de la producción de Entre Ríos o los caminos que necesitamos para el desarrollo de las distintas actividades están peor hoy que hace 10 años. Gracias por ver el video.